hola qué tal bueno en primer lugar me gustaría desearos una feliz semana y en segundo lugar me gustaría decir que estoy muy contenta no iba a hacer vídeo hasta pasados unos días porque no me gusta hacer vídeos diariamente y pero bueno dado a lo que hoy ha pasado yo creo que había que hacerlo y lo que ha pasado es que ya he llegado a 900 suscriptores entonces pues a mí me gustaría decir que me siento muy feliz muy contenta y que me gustaría daros las gracias a todos por seguir mi contenido por estar suscritos al canal a todos los que le dais me gusta a mis vídeos también a los que me ponen comentarios los leo absolutamente todos a lo mejor puedo leerlos un poco más tarde pero los leo siempre y las sugerencias estoy súper al pendiente porque hay mucha gente que me manda sugerencias a veces a lo mejor no puedo cumplir con la sugerencia que me manda alguna persona pero también pido que se tenga en cuenta que no no es solamente una persona la que me sugiere algo que hacer o sea sois mucha gente entonces claro una pues se tiene que organizar tiene que buscar información de cada una de las sugerencias que manda que manda es ser consciente que cuando yo hago un tutorial yo antes busco información y yo antes lo que sea que os voy a enseñar lo aprendo a usar bien y me aseguro de que no cometo ni ni un solo error porque además soy muy perfeccionista o sea que que por eso a lo mejor no siempre puedo cumplir con las con las sugerencias o las cosas que me pedí alguno para hacer pero es porque soy demasiada gente y a veces es totalmente imposible pero creedme que lo intento lo intento lo intento y trabajo mucho en el canal trabajo mucho en hacer estos tutoriales como ya dije varias veces yo pongo el corazón y todo el cariño del mundo en cada uno para vosotros y lo hago con mucho gusto a mí me gusta muchísimo hacer esto y bueno pues si encima os gusta y y lo comentáis y me ponéis cosas pues tan positivas como la que he leído muchas veces pues más aún eso significa que lo que hago está dando algún fruto y que y que sirve para algo en fin que muchísimas gracias de verdad gracias por último quisiera dar las redes sociales del canal otra vez en facebook me podéis encontrar como accesibilidad paso a paso en twitter que ahora se llama x me podéis encontrar como arroba el mundo accesible 1 es que no pude cambiarle el nombre no me lo permitió bueno luego hay un canal de whatsapp que pondré en la descripción y si puedo y el iphone me permite en un comentario fijado también porque hay gente que me ha dicho no es que en la descripción no lo puedo abrir bueno pues a ver si en un comentario fijado se puede abrir y podéis entrar y bueno en el canal de whatsapp pongo o bien contenido extra o información que a lo mejor no doy por aquí o bien a lo mejor si hago un tutorial pongo también los archivos que podáis necesitar los mandos me entendéis por eso creo que lo podéis necesitar bueno luego el número de teléfono del canal solo para preguntas y sugerencias por favor no mandéis spam ningún otro tipo de mensaje el número es más 34 6 9 2 71 94 34 en caso de que seas una chica y estés sufriendo algún tipo de bullying o estés teniendo algún problema debido a tu discapacidad visual también contamos bueno también llevo un grupo de apoyo que lo dejaré también en la descripción si vas a entrar asegúrate de leer las normas correctamente y bueno y después que más además del facebook de twitter de del número de teléfono no voy a daros el instagram porque es inútil no publico nada porque no no me permite publicar vídeos más largos de no sé cuántos segundos entonces no puedo publicar nada así que el instagram es que no lo voy a dar directamente pero por eso y bueno creo que esas son todas las redes sociales del canal y gracias nuevamente os veo en el próximo vídeo adiós